1.710 copas, una serie nivel 2, que guapo tío Bueno chavales, soy Trevor y el vídeo de hoy es un pelín más didáctico chicos para ayudaros a subir copas Y esto si os gusta me lo decís en los comentarios y lo puedo hacer muchísimo más Ya sabéis que yo hago el contenido que más os gusta y más os puede servir a vosotros Así que hoy como inauguramos una nueva serie que va a tratar de lo siguiente, ¿vale? De los mejores combos para un mapa en específico Hoy vamos a tratar Estadio Brawl, que es como el mapa más genérico de Ballon Brawl El mapa insignia de Ballon, que es Estadio Brawl, ¿vale? Así que os voy a decir los mejores combos, también os voy a decir alternativas por si no tenéis a Spike, no tenéis a León, no tenéis a Meg Que son Brawlers buenísimos, pero empezaremos con este combo, ¿vale? Así que este vídeo lo subo a las 6 horas española, los de Latam no tendréis problema porque es bastante pronto cuando subo los vídeos Pero estos vídeos para los de España que ya les pilla un poco ya tarde, los podría incluso subir antes para que tengáis más tiempo de probar estos combos y jugarlos Porque a ver, ¿cuánto queda de este mapa? Bueno, tendréis cuando suba el vídeo tendréis unas 8 horas del mapa Pero bueno, incluso si os gusta esta serie y me lo decís en los comentarios, lo puedo subir antes para que tengáis más tiempo Así que estamos jugando en 1100 copas con Chaos y Boss, así que habrán partidas de mucho nivel Y este es el primer combo que os recomiendo, pero os voy a decir muchos más por si queréis subir otros Brawlers, por si no tenéis un Brawler Por si queréis jugar un Brawler específico, así que let's go mi gente Partida 1100, este combo es muy pero que muy bueno León con la estelar de curación y con el gadget de la piruletilla, chicos, como veis el equipo rival también lo juega Piper de medio con tiros, en plan lo de tiros rápidos y, vale, tirito por ahí, venga, por listo ¿Otro? No, vale, no Y el gadget este de, no sé cómo se llama, pero el gadget este del tiro, del tiro tocho, perfecto, tirito por aquí Y Spike con rotatorias, que es muy zeta, 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 suerte que lo está jugando Chaos y yo no Pero está muy roto, está rotísimo, a mí no me gusta nada, me parece muy tóxico Pero es lo que hay, o sea, yo os estoy diciendo el mejor combo para que subáis copas Y Spike rotatoria con el gadget del cactusillo escudito, va muy pero que muy bien Así que le voy a hacer, bueno, no, no voy a hacer aquí ningún pase porque es una mez que no puede hacer absolutamente nada Y como veis acabamos de marcar un gol, sin cortes ni nada, esta es la primera partida En 1100 copas contra gente que le sabe al Brawl, eh, porque estamos en 1100 Así que este combo yo creo que os puede ir de locos, así que doble tiro por aquí, triple tiro por aquí Ehm, leoncito, 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 ese tiro que no es bueno, ese tiro que sí lo es Boss que remata, estoy jugando con dos jugadores españoles buenísimos, Chaos le conocéis todos Y Boss pues es muy bueno, es de los mejores jugadores de España actualmente Así que aquí con Piper un protip muy bueno es hacer aquí la apertura y gol Chaos pasa el hueco, pasa el hueco, Chaos pasa el hueco ¡Qué buenos somos, tío, qué buenos somos! Let's go, chavales, así que como veis este combo de 10 acabamos de humillar Humillar, perdonadme por usar este verbo, pero acabamos de humillar a gente que lleva en 1050 copas con ese combo Ya habéis visto que funciona a la perfección, pero se pueden hacer bastantes cambios Así que la Mech es un Brawler que va de locos, lo podéis cambiar tanto por Spike o por León Porque hay muchos combos que funcionan, Mech es un Brawler buenísimo Así que lo voy a usar para que veáis como va, Mech es de los mejores brawlers del juego Y lo tengo al 9, así que no hay ninguna... Puede que no la tengáis, pero bueno, si no la tenéis, mirad la partida ahí porque algún día tendréis a Mech Pero luego ya hago un combo sin Mech, que es como el último legendario más nuevo Así que voy a decirle a Chaos que se ponga Piper, vamos a mantener el León Y fliparéis con Mech, fliparéis con Mech Esta partida no la enseñaré obviamente porque es gente haciendo el bug Como veis, dos Colts en 1100 copas, obviamente abusando y rompiendo el juego No voy a decir el bug, pues para que no lo hagáis sinceramente Pero se está cargando bastante el juego, tío, como veis Un Colt rango 35 con una cuenta que tiene menos copa que yo que sé No, no entiendo nada, no entiendo nada Y el otro Colt, a ver, qué guapo, tío, qué guapo, tío, increíble Qué jugadorazos Vale, esta gente sí que es seria, chicos Y nada más, si os gusta esta serie, pues la puedo hacer, la puedo subir antes para que tengáis más tiempo Y puedo hacer la de Atraco para que subáis Brawlers como Dynamite, como Barley Y lo puedo hacer, ujo, cuidado con el Epi Rotatorias, eh Cuidado con el Epi Rotatorias que es don comedia Pero mi equipo ahí ha hecho una buena limpieza Así que eso, puedo subir en Gemas, puedo subir en Atraco Puedo subir en los modos que queráis Los puedo subir antes para que tengáis más tiempo para aprovechar el mapa Y nada, son como unas guías porque mucha gente me pedía Trevor Me gustaría que subieras combos para subir a rango 30 O para subir copas en general Pues esto, aquí lo tenéis, chicos Así que si os gusta, ya sabéis, puedo traer 100 vídeos más De cada mapa de Brawl Stars para enseñaros los combos ¿Vale? Así que, este combo, como veis Pues es lo mismo que con el Spike Pero comiendo Mech, que Mech es buenísima Si no la tenéis, tampoco os preocupéis O sea, no os rayéis Pero Mech es un Brawler que, 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 que queréis tener en la cuenta Porque es un Brawler que está rotísimo Y como lo acabáis de ver O sea, ha sido una partida súper fácil Súper sencilla, sinceramente, con mucha gente Eh, bueno, no sé Tampoco tenían, les sacábamos bastantes copas Así que ha sido un poquito injusta esta partida Vamos a jugar otra porque me he quedado con ganas de más Sinceramente ha sido tan corta, tan rápida, tan fácil Que vamos a jugar otra, pero ya veis que el combo es buenísimo ¡Ojo! Partidita contra un combo que también es muy bueno También os podría servir muchísimo Que es en vez de León un Crow Que va muy, pero que muy bien Así que cuidado, eh En esta partida hay mucho nivel, Maribel En esta partida hay nivel, chavales En esta nivel, en esta nivel hay partida Sí, en esta nivel, muy bien, Trevor Muy listo, tío Es que no sé cómo le has ganado un premio Nobel A la persona más inteligente del planeta Vale, cuidado, eh Mech, la tenéis que jugar muy táctica Muy táctica la Mech, muy táctica la Mech Intentar dar tiritos para sacar el Mequilla Mecha, 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 mecha Vale, perfecto Y importante, un protip, tirarlo cuando tengáis full vida Ojo, me marca mi equipo Así que no voy a tirar Mecha por si acaso Vale, voy a tirármelo ahora, eh Sí, me lo voy a tirar, me lo voy a tirar Porque no... A ver, obviamente si tu equipo va a marcar No te tires un Mecha Porque hubiera sido bastante fail A ver, eh... ¿Quieres bate? ¿Quieres un bate? ¿Quieres un bate? ¿Quieres un bate, Mech? ¿Quieres un bate 100%? A ver, te baiteo el tuyo No, no, bate por bate Bueno, es lo que hay Es lo que hay Bate por bate Pero mi Mech es más fachera Es más sexy Tirito aquí Perfecto Lo dejo más tocado que una gamba Perfecto Se la paso a Kaos por ahí que está fresco Kaos Nice Buenísima, 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 buenísima Así que ese combo es buenísimo también El Crow es un brawler que os iba a decir Os iba a recomendar Y lo voy a hacer igualmente Y... Y que el equipo rival juega ese combo Pues me gusta, tío Porque... Estáis viendo que ambos combos son muy buenos Así que aquí me voy a tirar Mecha Aunque no esté literalmente full vida Pero está bastante bien Vamos a intentar esquivar a la Piper Le he esquivado dos tiros de tres Cosa que no está mal A ver si puedo esquivar un poquito más No, ese tiro me lo zampo Como un auténtico campeón Pero la mato en Mech chiquita Perfecto Sigo haciendo presión Sigo intentando ciclar otro Mecha Perfecto Pero ojo con la Mech rival Que también vale Así que aquí no Aquí sería un grave error tirarse Mecha O sea, prefiero morir Y ya está ¿Muero? Ojo, no muero, eh 73 de vida Ok Así que creo que incluso eso podría ser gol Bosque la roba Perfecto Yo no voy a tirar Me Mecha Bosque Ojo, ojo Me tiro Mecha aquí para Vale, perfecto Para tener la bola aquí full vida Pero esto puede ser un grave error Y aquí se puede liar bastante Tengo el batecillo por aquí Que no conecta Pero sí que le mato Perfecto Doble tiro por aquí Me sirve, me sirve, me sirve, me sirve Dos tiritos por aquí Dos tiritos por aquí Dos tiritos por aquí Perfecto Aquí voy a tirarme el Mecha Porque queda tan poco tiempo de partida Que me renta, tío Queda tan poco tiempo de partida Que aquí se puedan hacer cositas muy frescas Así que Ese Crow que la lía infinito Porque yo ya tenía el bate Vuelvo a tener un bate ahora Uf, que bien lo ha hecho la Piper Pero si aquí me hacen un pase Yo puedo hacer cositas Aunque no Vamos 1-0 ganando Perfecto Y esto que tiene que ser GG for that Esto que tiene que ser partida Contra un combo muy bueno Oh, la que te hicieron Pipercita La que te hicieron Dos, dos a Peretz Cangrejo, tío Te han hecho la del Cangrejo Tú eras el portero Cangrejo Así, así, así Cangrejo Y te la han liado Cangrejillo Madre mía La que la han liado al Cangrejillo, chaval Así que Meg Muy buen brawler Si no tenéis a Meg No pasa nada Así que Brawlers que queréis de lado Brawlers que queréis de lado Queréis un león O un Spike O un Crow O una Meg O un Stu Estos 5 brawlers son buenísimos Que mínimo tenéis dos de ellos ¿No? Vale Así que Y de medio ¿Qué queréis? También Piper, Bell O Byron Pero es que Piper o Bell O sea, yo el Byron Sí que me gusta Me encanta Es mi brawler favorito De hecho O de mis brawlers favoritos Pero No sé Rick No sé Rick Así que voy a enseñaros Lo bien que va la Bell Chicos Os lo voy a demostrar ahora mismo Y voy a decirle Acabas que se ponga Stu Para que veáis que Stu Es un brawler que tiene todo el mundo Veréis lo bien que va Se pone Byron Que no es mala Pero Le voy a decir que se ponga Stu Y veréis como este combo También va muy fresco Recordamos que vamos a jugar en 1100 Que Es chungo eh Jugar en 1100 Vale Let's go Ojito Que el combo del rival No es ningún tipo de tontería No es ningún Eh ¿Por qué me ha salido el tiro un año tarde? Vale Tirito a la Piper La Piper 100% me tendría que ganar Porque tiene ese gadget extra Eh Con extra de rango Y yo no Así que si le gano a la Piper Literalmente que se retire Así que Vale Intentamos esquivar De momento estoy esquivando bien No me he comido ningún tiro Perfecto Aquí vamos agresivos Tirito a la Piper Tirito a la Piper Venga Piper Bloqueado por Bobby Y ojito eh Ojito aquí Porque la Mech va a tener Ojo Boss Si marcas eres buenísimo Te lo juro eh O sea si marcas eres buenísimo Vale No hay prisa Bien Boss Bien Boss Te ayudo Te ayudo Bueno Mi primer tiro ha sido un poco carencias Así que La Bell Como veis también va muy pero que muy bien O sea la Bell es un brawler de locos Y lo estáis viendo Lo estáis viendo Lo que estoy haciendo con Bell en esta partida Es bastante absurdo Así que Yo creo que esta partida Va a ser una partida de 1-0 De solo un gol Así que voy a empezar a poner las minas Si veis que es una partida de De 2-0 O de 1-2 O de lo que sea Eh no gastéis todas las minas Porque ya sabéis que desaparecen Ah si Ah bueno Jeje Creo que me estoy a punto de quedar Con cara de payaso Eh porque De 1-0 nada Porque les acabamos de limpiar Y les acabamos de reventar Así que eso ha sido un error Pero claro Yo no veo el futuro Así que solo me queda una mina La cual la voy a poner por aquí Y que sea lo que tenga que ser Creo que Piper no me ha dado ningún tiro En toda la partida Bueno obviamente Trevor tenía que hablar O sea simplemente Tenía que abrir la boca ¿No? Para que eso sucediera Así que así Así es Trevor tío Así es el youtuber de Brawl Stars Llamado TrevorBS Así es Así soy chicos Así que nada más A ver si puedo darle tirito Tirito Vale doble tiro Bueno Bosque se tira No sé yo si ha sido la mejor jugada Vale sí Porque se ha dado la kill Perfecto Aquí vamos a usar la marca Que no la había usado aún Porque hay que usarla con Con inteligencia Y la Piper Que me lo ha hecho Muy pero que muy bien Así que enhorabuena Piper tío Porque ese segundo tiró El primero sí Pero el segundo no me lo esperaba tío Así que muy bien jugado por tu parte Sinceramente Así que la Piper Que también erradica A nuestro panita Buddy Chaos No pasa nada Tirito por aquí Tirito por aquí Nice Me sirve muchísimo Va a tirar ulti Va a tirar ulti Eso es algo obvio Jeje Que yo ya lo sabía chaval Ah que va con ese gadget Es don comedia tío Es literalmente Don comediante Perfecto Vale Pues nada más Quedan 25 segundos La partida sí que ha sido de 1-0 Pero hemos marcado muy rápido O sea yo cuando me Cuando hablaba de una partida de 1-0 Me refería a 1-0 Pero al final No al principio Pero sí Pinta una partida de 1-0 Yo que he jugado una Bell Bastante buena O sea Bell Como veis va muy bien O sea Lleva estando La Bell lleva estando rota Desde que salió O sea mira que la han nerfado Dos o tres veces Si no me equivoco Pero sigue 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 fuerte Sigue fuerte Sigue fuerte Nuestra hermanita Bell Así que perfecto Nos llevamos a esta partida Habéis visto que este combo Va muy pero que muy bien De hecho El Uber Raiz en este Es un jugador bueno Vamos a ver su Porque me suena de Liga Estelar Vamos a ver su rango Bueno Legendario 2 No es maestro Pero es obviamente un buen jugador Así que nada más A ver ¿Cuántas partidas hemos hecho? Una Dos Claro Esta no Ah vale Esta no cuenta Hemos hecho una partida Dos Tres Y cuatro Venga va Vamos a hacer la última Con que brawler Que me falta por enseñar Que brawler me falta por enseñar Ah No lo sé Lo vemos en partida Por fin gente Que no se deja ganar Por fin gente Que no está haciendo el bug asqueroso Vale Perfecto Así que este combo Es un poco más arriesgado Es un Byron doble tanque Pero que para sorprender Va de locos Así que como veis Llevan bastante Counter no Pero llevan un spike Llevan un león Y llevan una piper seguramente Con lo de Con la estelar de Pa 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 De la metralleta Que no va nada mal Contra tanques Pero es que mirad Lo fácil Que les hemos barrido Tío mira eh Así que Es un combo bastante Bastante fresco El Byron tiene que sobre todo Curar a Vale Se abren Mira pásamela Pásamela caos Cúrame Cúrame caos Ah caosito Guapo Caosito guapo Yo creo que si me curaba El caosito Hacía un gol Bastante táctico eh Pero bueno No pasa nada Va a optar por el trickshot Vale no Perfecto 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 Así que la piper está Eh piper eh Que tal que tal Como te va la vida Como te va la vida Vale muy buena ulti Una ulti bastante táctica Podríamos afirmar chicos Esa ulti también bastante táctica O sea El equipo rival no para de hacer ultis Muy tácticas Que le están dando a mi novia Constantemente Perfecto Y ya creo que ya están enfadaditos Perfecto Me voy a tirar por aquí La voy a colocar por la izquierda Y como veis Este combo va muy pero que muy bien Para sorprender Eh Ojo Era B de Javi Y un spike a 1157 copas Así que este combo Va muy bien Para sorprender Y mira Os enseño mi registro eh Eh Gente dejándose ganar Un Edgar Rango 35 Que pro Que pro Luego Estos hombres también dejándose ganar Una Selly A 1700 A 1700 1710 copas Una Selly Nivel 2 Que guapo tío Y luego este hombre que tiene Un cold Nivel 4 A 1265 Así que Viva Brawl Stars Nos encanta a todos Espero que os sirvan muchísimo estos combos Si queréis más Más vídeos de este estilo Ya mapas de gemas Mapas de atraco Mapas de lo que sea Me lo decís chicos Y yo traeré más encantadísimo de la vida Y nos vemos en el siguiente Adiós PEDRO PEDRO